Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, nutrición avanzada, alimentación saludable y microscopio de campo oscuro. Y hoy te voy a hablar acerca de un sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y dentro de él tenemos el sistema simpático y el parasimpático. Te lo voy a explicar, os lo voy a explicar de la mejor manera posible. ¿Y cómo está relacionado con los problemas de salud? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos varios sistemas, vamos a llamarlos sistemas nerviosos. Bueno, todo realmente viene del sistema nervioso central, que está en el cerebro. Luego tenemos un sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, que va principalmente a los alrededores de nuestro cuerpo, como pueden ser los brazos, las piernas, principalmente. Y luego tenemos un sistema nervioso que es el autónomo o vegetativo, donde tenemos dos partes. Dos partes que funcionan en equilibrio o en desequilibrio. Y lo importante es tenerlo en equilibrio. Bueno, tenemos el sistema simpático. El sistema simpático es el sistema de alerta. Y el sistema parasimpático, que es el sistema de relajación. Las personas podemos tener momentos de relajación y momentos de alerta. Vamos a suponer un, no sé, por ejemplo, un señor, un deportista que está encima de una moto y está haciendo una carrera. Pues estos deportistas que están en la élite, por ejemplo, o no élite, que están compitiendo, están con su sistema simpático, porque están alerta. Están alerta. Y entonces, como están alerta, pues funciona su sistema simpático, pero no funciona el parasimpático. Vamos a suponer que hay una guerra y tú tienes que coger y defenderte. Entonces, te estás alerta. Mientras estás alerta, estás con las pupilas dilatadas, no puedes ponerte a comer tranquilamente, porque para comer tienes que estar relajado. Eso es el sistema parasimpático. Las funciones de digestivas es cuando una persona está relajada. Si una persona está alerta o está en tensión o está nerviosa o preocupada, pues entonces está funcionando su sistema simpático. El de la alerta. Simpático es alerta. Parasimpático es relajado. ¿De acuerdo? Interesa más el funcionamiento del sistema parasimpático, porque si nosotros tenemos nuestro sistema simpático que está funcionando demasiado, nos vamos a desgastar mucho y se van a crear, por ese desgaste, se van a generar muchos residuos, se van a generar muchas cenizas metabólicas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona está alerta, la boca se le seca. Cuando una persona está alerta, no puede comer y si come, le va a sentar mal la comida. Cuando una persona está alerta, una de las cosas que le pueden ocurrir es que la vejiga, bueno, se puede hacer pipí, ¿de acuerdo? Cuando está bajo tensión, una persona se puede orinar, literalmente, ¿de acuerdo? Bueno, cuando una persona está relajada, sus pupilas no están dilatadas, sus pupilas están bien, su boca tiene saliva, está húmeda, ¿ves? Está, con esa saliva, está lista para comer, para hacer su digestión, su intestino, para hacer su peristaltismo intestinal, su vejiga está en su sitio, o sea, está en condiciones para, si tú quieres orinar, orinas, y si no quieres orinar, pues no orinas, ¿no? Cuando, cuando estás relajado de alguna manera, también puede ocurrir lo que es la erección, erección sexual, también, ¿no? Pero bueno, básicamente, de lo que vamos a tratar aquí es de los desequilibrios que hay entre el sistema simpático y el parasimpático, el sistema de estar alerta y el sistema de estar relajado. Bueno, muchos problemas de salud están relacionados con ello, por ese desequilibrio, pero hay algo que no te he contado, y uno de los principales desequilibradores de este sistema son las relaciones humanas. Las relaciones humanas, sí, y sobre todo, esas relaciones humanas que son malas, esas relaciones humanas donde hay un maltrato, un maltrato emocional, donde vas a tener una persona tóxica, una persona que es negativa, es antagonista, antisocial, una persona que te suprime, que te aplasta tus ideas, vamos, una persona tóxica, que lo que va a hacer es que va a hacer que estés precisamente alerta, que estés con ansiedad, con depresión, con preocupaciones, que te sientas mal, y entonces, eso te va a llevar a qué, a que tu organismo, nuestro organismo, no va a funcionar correctamente, y vamos a ver cómo. Estamos hablando de un sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo o vegetativo, es un sistema nervioso, son nervios, son cables, que van a los órganos de nuestro cuerpo, para realizar las funciones de forma autónoma, o sea, yo si muevo las manos, muevo las piernas, muevo los ojos, muevo la lengua, muevo la boca, lo estoy haciendo con el sistema nervioso periférico, pero mi corazón, cuando suben las pulsaciones, ¿qué es? ¿que estoy relajado? ¿o es que estoy alerta? ¿o es que estoy en un momento de tensión? ¿ves? sistema simpático, cuando tienes las pulsaciones que están a tope, pum, 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 ¿vale? ¿ves? son situaciones que no son situaciones bonitas, no son buenas situaciones, puede ocurrir, que a lo mejor tampoco puede ser una situación peligrosa, vienes a un lugar, y tienes que hablar ante un público, bueno, ahí se conecta el sistema simpático, te pones alerta, no puedes respirar bien, se te seca la boca, ¿ves? eso es el sistema simpático, te pones alerta, ¿qué tienes que decirle a esta persona? decirle, tranquila, respira profundamente, venga, respira varias veces, venga, relaja, empiezas a salivar, quiere decir que se está activando el sistema parasimpático, el sistema de relajamiento, ¿de acuerdo? sigue respirando profundamente, venga, ahora habla ante el público, ya está la persona más relajada y más parasimpática, ¿de acuerdo? bien, vamos a ver este tema porque este es un punto clave para la salud, el sistema simpático o parasimpático, que forman parte de ese sistema nervioso autónomo vegetativo, son nervios que van a estos órganos, órganos como pueden ser las pupilas, como pueden ser las glándulas salivales, sistema endocrino, adrenalina, muy importante la adrenalina, en las glándulas adrenales o suprarrenales, clave en este asunto también, los pulmones, el corazón, estómago, hígado, intestino, vejiga y las gónadas o órganos reproductores, funcionan de forma autónoma, de forma independiente, son nervios, son nervios que son estimulados, o por donde viajan paquetes de información, para que lleven a cabo funciones, recuerda las hormonas, una hormona, por ejemplo, vamos a exponer un ejemplo, hay una hormona que se llama TSH, es la hormona estimulante de la tiroides, se fabrica esa hormona, en una glándula, que se llama hipófisis o pituitaria, de ahí se genera esa hormona, que va a llegar a las tiroides, y la va a estimular, para que luego fabrique, una de las hormonas que es tiroxina, ¿de acuerdo? Si por lo que sea, tú imagínate, que estás en un punto de tensión, en una situación emocional, las glándulas suprarrenales, adrenales o suprarrenales, van a liberar adrenalina, que van a estimular, todo nuestro organismo, sobre todo, otras glándulas, que las van a hacer, van a hacer, que esas glándulas, vayan más rápido, o más lento, que fabriquen más hormonas, o menos, por lo tanto, el estar sometido a tensión, puede afectar a la glándula pituitaria, y esta fabricar, más o menos, hormona estimulante tiroidea, y la tiroides, puede estar en hipotiroidismo, o en hipertiroidismo, te estoy poniendo ese ejemplo, o una persona, o una mujer, por ejemplo, la regla se le puede retrasar, porque tiene una situación emocional, o tiene un disgusto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? bien, entonces estamos, lo que es importante, es que estos nervios, ante estas situaciones, van a estos órganos, imagínate un pulmón, o un corazón, que el corazón está, latiendo, muy deprisa, está muy alterado, porque, está estimulado, ante una situación determinada, y eso, bueno, si es un día, pues no pasa nada, pero si son dos días, tres días, cuatro días, cinco días, son muchos días, los corredores de fórmula 1, son deportistas, los corredores de motos, si están entrenados, para soportar, esas elevaciones, de lo que son las pulsaciones, están entrenados, son deportistas, deportistas de élite, una persona, que no está entrenada, puede tener un problema, de salud, a lo mejor, un día no, pero, si eso, se va repitiendo, puede tener, un problema, de corazón, por un trabajo, excesivo del corazón, un corazón, que no está entrenado, pero, igualmente, en el estómago, cuantas veces, hemos escuchado, acerca de una persona, que tiene, úlcera de estómago, o úlcera de duodeno, porque tiene disgustos, que tiene que ver, el disgusto, con la úlcera, yo tengo, un disgusto, contigo, algo emocional contigo, que tiene que ver, con el estómago, bueno, pues exactamente eso, lo mismo, nos va a afectar, al estómago, un estómago, que tiene que estar relajado, y un estómago, que está en tensión, o un intestino, que está en tensión, y así, sucesivamente, de acuerdo, estamos hablando, de nervios, muy importante, y la relación, y la implicación, que tienen directamente, sobre estos órganos, órgano de la vista, bueno, y más órganos, endocrinos, venas, arterias, tensión arterial, por ejemplo, la tensión arterial, igualmente, la persona cuando está, sometida a tensión, tensión emocional, problemas en la piel, la persona, tiene, hemos escuchado muchas veces, cuando una persona, tiene disgustos, o está sometida a tensión, ya sea por situaciones emocionales, con otras personas, o porque está en periodo de exámenes, o de competición, como esa persona, a lo mejor, tiene eczemas en la piel, tiene picores en la piel, irritación en la piel, psoriasis, como estas personas, que a lo mejor, cuando está su sistema parasimpático, está equilibrado, están bien, pero cuando están bajo tensión, cómo todos estos síntomas afloran, en su organismo, problemas para ver, incluso, problemas de caída del cabello, o sea, cuando son situaciones emocionales, estamos hablando, de algo que es clave, problemas para dormir, etcétera, 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 ves, con los temas emocionales, estamos hablando, de estos sistemas, que tienen que estar equilibrados, y que tenemos que saber, y conocer, esto que te estoy diciendo, para decir, ah, entonces resulta que yo en el trabajo, estoy sometido a mucha tensión, bueno, pues a lo mejor te interesa cambiar de trabajo, a lo mejor, el dejar el trabajo, te va a salvar la vida, no sé, es una cosa que tú tienes que sopesar, que tú tienes que ver, o a lo mejor, ¿por qué? ¿y por qué estás mal en el trabajo? Porque resulta que tengo, un compañero de trabajo, que me hace la vida imposible, o mi encargado, me hace la vida imposible, bueno, ¿cómo lo soluciono? ¿me voy del trabajo? ¿o hablo con el jefe? ¿voy a hablar con el jefe, sobre lo que está ocurriendo, y cómo me siento? para solucionarlo, o cuando tenemos una situación conyugal, el marido con la mujer, o el marido y los hijos, o los hijos y, 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 y con la, con el padre, o con la madre, o con cualquier persona, que nos está haciendo daño, y estamos hablando del maltrato, no del maltrato físico, por supuesto, que si hay un maltrato físico, por supuesto, que todo esto, está completamente desequilibrado, maltrato emocional, que vemos a los niños, niños en los colegios, o niños en el instituto, que son sometidos a burlas, que a lo mejor no les pegan, o les pueden pegar, pero es un maltrato emocional, ¿de acuerdo? o solamente que te insulten, o que te dejen de lado, o en el trabajo, o con tu mujer, o con tu marido, o con los hijos, o con el vecino, todo eso repercute, repercute de forma muy peligrosa, es muy importante estar en el lado parasimpático, por eso es recomendable el ejercicio, todo lo que es la relajación, los masajes, el salir al campo, a la playa, el estar en un entorno donde tú estés tranquilo, desahogado, donde no haya personas que te puedan hacer daño, o donde puedas tener tensión emocional, donde tú puedas estar tranquilo y relajado, respirar, y al respirar, profundamente, tú mismo, este truco lo puedes hacer, cuando estés, si tú tienes la boca seca, que es un síntoma, de que el sistema simpático, o el sistema de alerta está funcionando, entonces respira profundamente, puedes respirar todas las veces que quieras, lo que necesites, recuerda, lo peor de todo, son las relaciones humanas, las relaciones con personas tóxicas, personas que te invalidan, que te hacen de menos, que son antagonistas, que son negativas, esas personas con las que tú estás delante de ella, y no sabes por qué, pero no te sientas bien con ella, esas personas que anulan tus sueños, que los echan por tierra, que te menosprecian, que te hacen de menos, evita a esas personas, eso es lo que causa depresión, eso es lo que causa ansiedad, estas personas, las personas tóxicas, esta es la clave, del sistema simpático y parasimpático, y por otro lado, por supuesto, las toxinas que entran en nuestro cuerpo, que van a actuar como venenos, y nos van a descabalar completamente, y nos van a afectar, mentalmente, endocrinamente, en todos los sistemas nerviosos, que tenemos en nuestro cuerpo, las toxinas, los venenos, etcétera, pero sobre todo, las personas malas, tóxicas, supresivas, antisociales, venenosas, personas vampiro, esas son, y con esta información que te doy, con esto, yo creo, que hay personas a las que podemos salvar, y tú se lo puedes transmitir, esta información, a otras personas, para ayudarles, y para salvarles, porque a lo mejor están conectadas, con alguna persona que les está haciendo daño, y podemos salvar su vida, quien salva una vida, salva al mundo entero, y bueno, yo estoy ahí contribuyendo, y tú también, lo tenemos que hacer entre todos, ¿ves? es una cadena, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo con mucha gente, y suscríbete, muchas gracias, y en otro día, en otro momento, te voy a hablar más, sobre este sistema, que es espectacular, y sobre las personas malas, y lo que causan, te voy a hablar de muchas cosas, muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.